... ...en la que vamos a hablar del balance de todo un año... ...al frente del Gobierno en el Ayuntamiento de Linares. Lo primero que me gustaría resaltar es que en este primer año de periodo corporativo... ...lo que hemos hecho es que hemos trabajado para poner a Linares a funcionar. Y quiero mostrar pues mi agradecimiento, mi satisfacción... ...por el gran trabajo que ha realizado y que está realizando este equipo de Gobierno. Los concejales, el personal técnico de cada área de este Ayuntamiento... ...están mostrando su total compromiso para que esta ciudad, como digo, funcione... ...y sacar proyectos adelante. Linares, bueno, tiene muchísimo potencial, los linarenses somos emprendedores, valientes... ...pero es verdad que en este último tiempo, en estos últimos años... ...Linares está parado, no lo hemos encontrado un Linares parado... ...y este equipo de Gobierno se ha centrado en ponerlo, como digo, a funcionar. Sabemos que no es una tarea sencilla, Linares como si fuese una locomotora... ...en la que en este último tiempo ha ido ralentizada, ha estado prácticamente parada... ...y nosotros lo que vamos a hacer, bueno, aunque es complicado... ...pues ponerla en funcionamiento y lo vamos a conseguir. Quería hablar primero de dos grandes proyectos que todos conocéis... ...que son los proyectos estrella de este equipo de Gobierno... ...especialmente porque cuando llegamos hace un año nos encontramos con estos dos proyectos... ...que corrían peligro, que estaban desactivados, estaban parados... ...y nosotros lo que hicimos fue reactivarlos. Quiero hablar primero del Parque Empresarial Santana. Recordarles que se han demolido una nave de 20.000 metros cuadrados... ...donde va a poder albergar proyectos de futuro, de un futuro muy próximo... ...para que puedan venir empresas al Parque Empresarial. También presentamos el centro de empresas, la rehabilitación de diferentes edificios... ...y lo que sí estamos haciendo es que llevamos todo este año, bueno... ...viendo las diferentes actuaciones que se pueden hacer en el Parque Empresarial Santana. Uno de los proyectos ya ha sido anunciado por parte de la empresa Compinfa y San... ...la que se han iniciado todos los trámites para la adecuación de una nave... ...de prácticamente 10.000 metros cuadrados, ¿no?, en Santana. Por eso estamos seguros que nuestro trabajo no está cayendo en saco roto... ...sino que será, bueno, en un futuro muy cercano va a ser algo muy real. Estamos empeñados, por lo tanto, en darle vida a nuestro Parque Empresarial Santana. Pero no solamente nos hemos dedicado a él, sino que también hemos trabajado en nuestros polígonos. Y les puedo decir que hay una empresa de distribución dedicada a la alimentación... ...y a la hostelería que se va a implantar en Los Rubiales... ...porque se ha adquirido, está adquiriendo una nave de 3.000 metros cuadrados... ...y empezará su proceso de adecuación, pues, dentro de este año en breve tiempo. El otro gran proyecto es el estadio de fútbol, la rehabilitación de nuestro campo municipal... ...que en los próximos días va a iniciarse por fin la obra de remodelación. Nos comprometimos con ello y eso es lo que estamos haciendo... ...porque cumplimos con una reivindicación enorme, histórica, de la afición azulilla. Nosotros, este equipo de gobierno, tiene un modelo de ciudad... ...porque creemos en el futuro y creemos que aquí hay muchísimo talento. Apostamos por una ciudad moderna, una ciudad que pueda estar a la altura... ...de grandes ciudades de aquí, de nuestro país, de España o de Europa. Por ello, hemos seguido con el proyecto de la zona de bajas emisiones, seguimos trabajando en él. También estamos resolviendo problemas históricos desde hace muchos años. Entre ellos, por ejemplo, el arreglo de la calle Baños, que ya se presentó... ...por parte de los que entonces formábamos parte del equipo de gobierno... ...ante de la moción de censura, en marzo del 2023, cuando nosotros estábamos en el Gobierno. También, perdón, del 2022. También hemos iniciado el proyecto de la supresión de los aljibes... ...y, entre otras, todos los pueden comprobar, el proyecto del paseo de arreglo... ...del paseo de la ermita, que también se presentó en febrero del 2022. Y, además, estamos concluyendo un proyecto que sí viene de la mano de anteriores equipos de gobierno... ...como es la intervención en el arroyo de Periquito Melchor. Para nosotros son muy importantes los barrios y hemos contemplado en este presupuesto... ...que hemos aprobado, un plan de actuación de barrios con un presupuesto de 400.000 euros. Los barrios están, nos hemos encontrado con unos barrios que necesitan mucha, mucha, bueno, pues mucha ayuda. Y estamos en ello. Es verdad que, bueno, que en un año no se pueden solucionar todos los problemas... ...con los que nos estamos encontrando, pero no tenemos duda que en este periodo corporativo lo vamos a hacer. Para ello, además, hemos implantado un servicio de mantenimiento de barrios con un equipo multifunción. Por lo tanto, le pedimos confianza a todos los linarenses porque los barrios van a ir cada vez, poco a poco, mejorando. Le hemos dado mucha importancia a la dinamización de la ciudad, ¿no? Todos podéis comprobar cuando, bueno, que todos los fines de semana, tanto el teatro como espacios escénicos... ...como las calles están llenas de actividad desde el punto de vista cultural, de educación, turístico, de salud... ...de servicios sociales, de juventud, de deporte. Con todo ello contribuimos, primero, a que venga gente también fuera de nuestra ciudad... ...y contribuimos también a, bueno, a mejorar la economía de bares, de comercio, de hostelería, etc. La semana pasada, justamente, nos hemos reunido con los hosteleros, con asociaciones y con los comerciantes... ...para impulsar la ordenanza, por fin, de veladores tan necesaria. Otro punto que también es muy importante para este equipo de gobierno es la universidad. Nosotros estamos trabajando codo con codo con ella y puedo decirles que, bueno, tanto la universidad... ...como la Consejería de Justicia, hemos llegado, ayuntamiento, universidad y consejería, a un acuerdo... ...algo también muy demandado históricamente, que es descongestionar el traslado, por fin, de los juzgados... ...a uno de los edificios de peritos. Además, hemos iniciado expedientes para firmar convenios con la universidad... ...por 150.000 euros para atraer estudiantes de fuera de España. Es muy importante el retorno del talento, aquí darle oportunidad a muchos jóvenes en diferentes disciplinas... ...y para ello, pues hace poco, se clausuró un proyecto del área de juventud... ...que es el Festival Talentia de la Arte Escénica y que ha sido todo un éxito. Cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos con un grave problema, que era el déficit de personal. Nos faltaban técnicos, jardineros, auxiliares, trabajadores sociales, es decir, prácticamente profesionales de muchísimas disciplinas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Ponernos a trabajar en ello. Durante este año han entrado muchas personas para cubrir algunas de las necesidades que había... ...porque nosotros lo que pretendemos es dar un mejor servicio a todos los linarenses. Me gustaría destacar un par de ellas, como la consolidación en diciembre, que fueron 80 consolidaciones... ...la entrada de 18 bomberos, nuevos bomberos, 11 policías locales... ...y también hemos impulsado, después de prácticamente 20 años, la oferta de empleo público. Por lo tanto, para nosotros, como digo, el mantener personal en nuestro ayuntamiento... ...es dotar de bienestar también a todos los ciudadanos. En el ámbito social me gustaría destacar un proyecto muy importante, que además creo que es necesario darle la gracia a la Junta de Andalucía. Nosotros hemos trabajado desde el área de bienestar social, codo con codo con la Junta, para que por fin se nos pudiera conceder... ...el ACIS Plus, ¿no?, y poder trabajar en ciertos barrios durante cinco años para el bienestar de nuestros vecinos, de todos nuestros vecinos. Otra de las grandes demandas de servicio público que hemos solucionado ha sido el problema del transporte urbano. Pues hemos adquirido 11 autobuses eléctricos y, además, también hemos conseguido el arreglo de siete caminos rurales... ...y están en fase, tres caminos más, en fase de licitación. Hemos dado los primeros pasos para tener unas instalaciones deportivas acordes con las que, bueno, Linares se merece, ¿no?, ...incluido en la famosa pista de atletismo. Por primera vez se incluye en el presupuesto del 2024 las primeras, para empezar, las primeras actuaciones. Algunos se han tirado años hablando de ello, pero nosotros simplemente lo que estamos haciendo es actuar. Además, se ha encargado el proyecto para construir una residencia de deportistas en San José... ...junto con la remodelación de las pistas de squad en Mariano de la Paz o el techado de las pistas de pádel. Y también recordar que hace pocos meses se efectuó todo el cambio del césped de la pista de fútbol de césped de San José. Por lo tanto, vuelvo a repetir, unos hablan y otros trabajan. Para nosotros, para este equipo de gobierno, es muy importante también nuestras familias. Y para ello creamos una concejalía, una concejalía que funciona fantásticamente, que era la Concejalía de Infancia, Familia y Discapacidad. Y ello ha conllevado también que se cree el plan local de infancia y adolescencia. Se han organizado innumerables actividades de las diferentes áreas de educación, de comercio, de turismo, de cultura, de festejos, de igualdad, de servicios sociales. Todas ellas contribuyen a la dinamización de la ciudad. Me voy a parar, por ejemplo, en Fitur. El pasado Fitur, bueno, pues tuvimos el placer de tener presencia por primera vez con un stand de Puerta de Andalucía. Y además también llevamos el cartel de Semana Santa. Si hablamos del mercado de abastos, le hemos querido dar gran protagonismo, perdón, con dinamización por parte del mercado de abastos, con muchísimas actividades que se han hecho. Además, se han adjudicado unos últimos puestos nuevos. Y algo importante también, referente al mercadillo. Todos sabéis que el mercadillo en verano se traslada por motivo de la obra en la ermita, bueno, pues que era donde normalmente se ubicaba. Se ha llegado a un acuerdo con todo el personal del mercadillo y se va a instalar durante el verano en el Paseo de Linarejos. Este es algo importante porque por primera vez el mercadillo no va a perder ninguna jornada de trabajo, ninguna jornada laboral. Otra necesidad también era el acometer el arreglo del lucernario de la Casa de la Cultura. Así lo hemos hecho. También hemos recuperado el festival de jazz y de blues que el fin de semana próximo, bueno, lo vamos a tener aquí en Linares. Hemos implantado el Día de Andalucía. Y me gustaría también pararme en recordar la importancia de la policía local. La policía local, desde la EXPLI, se han organizado, se están organizando continuamente cursos. Y me gustaría destacar algunos en particular, como es el curso de formación de ingresos de nuevos policías. 60 han sido los que han entrado y que ha sido el curso que mayor número de plazas ha tenido. A la vez, a la par de todo esto, pues hemos hecho diferentes campañas de concienciación en materia de igualdad, como por ejemplo las primeras jornadas de violencia de género. También se han realizado campañas y convenios en materia de salud y de control animal. Para nosotros es muy importante el contacto directo con las empresas, con las asociaciones, con los colectivos, con todas las entidades de nuestra ciudad. El tejido asociativo en Linares es muy potente y realiza muchísimas actividades a las cuales a este equipo de gobierno, a la corporación, nos invitan. Y para nosotros es muy importante acompañarlos, atenderlos, estar con ellos en todas y cada uno de esos eventos o actividades que organizan. Porque creo que es importante que tengan por nuestra parte el reconocimiento en especial de este equipo de gobierno. Y también me gustaría hablarles del programa de los martes con tu alcaldesa. Para mí está siendo una satisfacción la cercanía con muchos ciudadanos de Linares, que unos vienen a pedir, a demandar, a preguntar cosas, pero luego también otros muchos vienen a darnos iniciativas, propuestas y cosas que podemos hacer y que de hecho se están haciendo. Por lo tanto, los martes con tu alcaldesa van a continuar durante estos años. Y les voy a dar los datos actualizados a fecha del pasado martes. Hemos recibido 215 solicitudes, se han atendido 179, un 83,26% y hay solicitudes pendientes, 36, que es un 16,74%. Lo que tenemos claro es que Linares está avanzando, está funcionando y queríamos hablar un poco de los datos de los datos de desempleo y de población. En primer lugar, decirles que Linares no es la ciudad con más desempleo. Estamos en una tasa del 22% y, aunque vamos a irla bajando, ya no estamos, como todo el mundo dice, como la ciudad de mayor desempleo de España. Y, en segundo lugar, quería decir que tenemos 5.496 desempleados. Es la cifra más baja desde el 2008. Y para que no se especule con respecto a la despoblación sufrida, pues lo que sí les puedo decir es que tras muchos años se ha frenado la caída de población. Y a 31 de mayo del 2024 de este año hemos superado ya los 56.000 habitantes. Estoy segura de que a todo esto contribuye la ilusión que hemos generado durante este año en los ciudadanos en materia de empleo y en materia de muchísimas actividades que se están realizando. Creo que esa ilusión fomenta la atracción de talento y que la gente se quede aquí. Para ir concluyendo, también quería recordar que este año hemos aprobado unos presupuestos, unos presupuestos ejecutables y, además, con una inversión importante, pese a las trabas que desde la oposición nos pusieron. Y me gustaría destacar con cifras algunas de las partidas. Por ejemplo, la climatización para el mercado de abastos cuenta con una partida de 200.000 euros. 300.000 euros para las primeras actuaciones del mercado de Santiago. Algo que todos dijeron que iban a hacer, pero que al final nadie hizo. Si hablamos de deportes, que ya les he explicado un poco, bueno, los proyectos que tenemos y que estamos realizando, suman un total alrededor de 1.400.000 euros entre la residencia deportiva, la reforma de diferentes pistas, la rehabilitación y la reforma de pabellones, los drenajes de pistas. Por lo tanto, vuelvo a repetir que unos actuamos y otros hablan. Me gustaría recordar, para terminar, el compromiso y el apoyo de la Junta de Andalucía. Nosotros hemos tenido, llevamos un año reuniéndonos, trabajando mano a mano con la Junta de Andalucía para que nos ayude en muchos de los proyectos que tenemos. Y vemos nuestras necesidades siempre totalmente atendidas. Algo que no ocurre lo mismo, tenemos desatención por parte de la Diputación Provincial y especialmente, especialmente por el Gobierno de España. Yo personalmente he solicitado reuniones con varios ministerios, al igual que lo he solicitado con la Junta de Andalucía y los consejeros siempre nos han atendido. Y a día de hoy sigo esperando esas reuniones con los ministerios. Pero no se preocupen porque esta alcaldesa va a seguir insistiendo con todas las administraciones, porque lo que queremos es que Linares avance. Ha sido imposible en esta rueda de prensa enumerar toda y cada una de las actividades de los proyectos que cada área, avaladas por cada concejal y con los técnicos pertinentes de cada una de ellas, han hecho durante este año. Quiero felicitarlos y quiero agradecerles su trabajo. Les puedo resumir este primer año del equipo de Gobierno como que se ha realizado un extraordinario trabajo. Somos conscientes que hay muchas cosas por hacer y que, además, evidentemente no todo lo hacemos bien. Hay algunas intervenciones que no han tenido los resultados que nos hubieran gustado. Nosotros lo que hemos hecho es tomar buena nota de ello para mejorarlo durante este periodo corporativo que nos queda aún. Decirles que estamos cumpliendo con nuestras propuestas. Llevamos 125 iniciativas comprometidas a realizar y hemos iniciado o se están haciendo de ellas ya 55. Eso supone un 44% de ellas, por lo que para Linares significa un buen avance y una buena gestión. Estamos seguros que Linares va a volver a funcionar. Agradecemos la confianza de todos los linarenses y que tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando con el firme convencimiento de que en estos tres años que tenemos por delante vamos a llenar a la ciudad de buenas noticias. Lo que les puedo decir es que desde el área de participación ciudadana nuestra concejala Mamén Muñoz está en continuo contacto directo, día a día, y yo diría que hora a hora. Hemos creado, como he dicho, un pequeño proyecto de multiservicios para acometer aquellas necesidades más urgentes en los diferentes barrios. Y se está trabajando y, además, bien. Este proyecto lleva apenas un mes y algo y tenemos muy buenos resultados, que ya los comentaremos próximamente. Pero, como digo, tanto la concejala de participación ciudadana, que es la que más contacto tiene con las asociaciones, además, de hecho, yo cuando hablo con presidentes de las asociaciones, así me lo transmiten, que la señora Muñoz está en continuo contacto con ellos. Es verdad que luego hay que acometer alguna serie de obras que son de más envergadura, que no se pueden hacer desde el área de participación ciudadana y que se está, por supuestísimo, trabajando y puesto en parte de trabajo para acometer aquellas intervenciones que requieren, pues, como digo, de una obra mayor. Tenemos una reunión pendiente desde el área de participación ciudadana. Yo, personalmente, me he comprometido con algunos de los presidentes para ir a hablar con ellos asociación por asociación. Y ahora mismo, bueno, la relación con los vecinos es bastante cordial. Gracias. 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 Gracias.